Y aquí andamos de nueva cuenta parientes Su compa Lenin Ramírez Pero ahora con la banda de renovación Del Meritito Culiacán Sinaloa Vámonos con este corridazo Que ya por nombre del comandante Cholo Vago Viejo Y puro MP3 Culiacán Soy irreverente y alocado Yo soy el cholo, yo soy el vago Traigo una caoría de puro locos Que son mis sombras por donde yo ando Un aceleré de nacimiento Le doy cuenta solamente al chapo Me reviento enredo sin que me empuje Tengo mi propio grupo guerrillero Yo soy serio, más no soy mudo Yo soy carajo, pero no hablo acero Mi ropa ya están impregnadas De los contras que mande al infierno Me gusta mucho comer colache Cuando yo voy para las calabazas Y cuando me pase por Culiacán Yo me siento como en mi casa Porque no ando buscando la muerte Porque la muerte a mí me acompaña Yo soy guerrero de tiempo completo Y a los contras yo los visto de luto Y uno le ando haciendo tanto el cuento Un equipo soltante este niño Un apoyo absoluto de los viejos Y un buen aparro de cuernos de chivo Revolucionario yo soy de la mafia De la película el comandante Soy inestable porque venciendo Tengo libertad y bastante coraje Soy muy derecho pero me acelero Soy de los que se cocinan aparte Si me atoro yo me desatoro Si me enredo es por cuenta propia Lo que venga muy bien recibido Si hembra y después se cosecha Yo traigo el cerillo en la mano Por eso enciendo mi propia mecha Soy irreverente y alocado Yo soy el cholo, yo soy el vago Traigo una caudilla de puros lontos Yo soy mi sombra por donde yo ando Un aceleré de nacimiento Le doy cuenta solamente al chapo